Este es nuestro mundo. En nuestro mundo vivimos las personas, que somos nosotros. En el mundo somos 7.625 millones de personas aproximadamente, que todos nosotros utilizamos el plástico. Que es un material que utilizamos constantemente y contamina mucho, así que tenemos una solución. Reciclar. Reciclando mejoras el mundo y el medio ambiente. Recicla y... ¡Deja tu huella!